Bienvenida a nuestro vocero, Rolando Pazmiño, él es rector de Tecno Ecuatoriano, con quien estaremos hablando acerca de las habilidades para emprender. Ahora en esta temporada la mayoría de las personas ha emprendido, ya sea un negocio de distintas áreas, pero el día de hoy vamos a profundizar este tema. Rolando, qué gusto que nos acompañe, buenos días, bienvenido a TV Hogar. Buenos días, un saludo para todos los televidentes de TV Hogar, un saludo también a los panelistas, gracias por la invitación y con mucho gusto para compartir estos temas que están tan en boga y son muy importantes y sobre todo para nuestra institución, el Instituto Superior Tecnológico TN Ecuatoriano, que le ha puesto muchas ganas en capacitar a nuestros estudiantes y a la sociedad, sobre todo en el tema de habilidades socioemocionales o habilidades blandas. Podemos conocer que existen muchas habilidades para nosotros poder emprender de una manera eficiente y eficaz, nos puede comentar y guiarnos un poco más acerca de esta temporada, ya sea por los paros, ya sea por las pandemias, ya sea por muchos factores que se han dado, la economía, la guerra a nivel mundial que se ha presentado entre Ucrania y Rusia, que ha afectado también de una u otra manera la economía de todos los países a nivel mundial. ¿De qué manera las personas ahora que se han dado por emprender en una área, en otra área, lo pueden hacer de una manera, podemos decir, cuidando su patrimonio? ¿Qué nos puede comentar? Sí, claro que sí. Cuando tenemos un emprendedor, no solamente es necesario tener una idea y ya sacar adelante ese emprendimiento. El emprendedor siempre tiene una visión, tiene un sueño emprendedor, pero para poder cumplir debemos de estar conscientes que aparte de esta idea que tiene que convertirse en un acto, debemos tener tres tipos de habilidades. Habilidades cognitivas, habilidades técnicas y habilidades socioemocionales. Las cognitivas, pues obviamente las vamos adquiriendo a través de la vida, en el estudio primario, secundario, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en otros sectores. Las habilidades técnicas son ya muy concretas, pero sobre todo ahora las más importantes son las... No sé si podemos ayudar un poquito el audio, lo podemos controlar y es interesante conocer un poco más acerca de todas las habilidades que usted nos acaba de mencionar. Existen muchas habilidades, pero sobre todo mientras arreglamos lo que sería el audio, la disciplina, la inteligencia emocional, también juega un papel muy importante a la hora de emprender para cuidar bien nuestro patrimonio. No sé si ya estamos ahí. Sí, no sé si me escuchan bien. Ahí sí ya. Sí, perfecto, ya. Bueno, justamente quería referirme en pandemia, nosotros identificamos con nuestros estudiantes una falencia en las habilidades blandas, sobre todo en el tema de resiliencia, porque en el momento de pandemia o también en el momento de paro, tenemos muchas situaciones que nos podrían hacer que nosotros perdamos la fe y justamente la resiliencia es una ayuda cuando estamos en un momento de crisis. Hay que mencionar, por ejemplo, en pandemia, algunas personas que tenían miedo por el COVID, el principal problema fue su problema de depresión, no poder salir de un momento malo. Y por eso, pues, tantos negocios quebraron, tantos negocios se quedaron ahí por no ser resilientes. Y esto es parte de las habilidades blandas. Igual, poder ser innovador. Si una persona es innovadora, no puede salir adelante. Ahora mismo, todos los negocios, todos los emprendimientos que no están en redes sociales, que no innovaron, se quedaron ahí. Por eso, muy actualizados en estas habilidades. ¿La inteligencia emocional juega un papel muy importante a la hora de emprender? Por supuesto, por supuesto, nosotros debemos saber controlar nuestros impulsos, debemos saber controlar nuestro carácter, debemos ser empáticos con las personas y también poder comprender. Entonces, yo tengo un emprendimiento y yo no tengo estas cualidades, difícilmente podré avanzar. A veces solamente pensamos que tener buena idea, tener el capital es suficiente para emprender, pero no. Es importante saber si es una cosa para una gestión, es importante tener liderazgo, es importante saber los problemas. Y todo esto es componente de las habilidades. Podemos hablar acerca de la disciplina. Las personas tienen que ser muy disciplinadas al momento de emprender, de pronto enfocándonos en llegar a nuestro objetivo directo, con la disciplina que va de la mano para no desenfocarnos y cumplir nuestras metas. Por supuesto, nosotros mediante acciones específicas que se deben ejecutar de manera constante, logramos esa disciplina. Para ello, el enfoque y la presencia. Porque uno de la noche a la mañana no puede encontrar una disciplina. Primero nosotros nos enfocamos a una diaria, luego ya vamos a hacer una acción. Y luego ya se vuelve parte de nuestra vida, pero si no lo hacemos con disciplina, difícilmente podemos llegar a esto. Es muy importante también hoy en día emprender. A veces decimos, no, yo me gradué de pronto de ingeniero comercial, tengo una profesión y solo quiero enfocarme en conseguir un trabajo que vaya a la par a lo que sería mi profesión. Pero es bueno también a veces tener habilidades que nos pueden ayudar, básicamente si estamos queriendo ponernos un emprendimiento. ¿Hoy en día es bueno emprender desde su punto de vista? Bueno, a muchas personas nos pasa a nivel general que cuando tenemos una profesión, cuando hemos estudiado algo, luego a la final terminamos no trabajando en eso, porque encontramos siempre en el camino. Por supuesto que esto es muy válido. Hay muchas personas, y podríamos hablar de las profesiones como médicos, dedicados a la empresa, o como ingenieros automotrices, que están dedicados a otro tipo de trabajo que no necesitan, que se fue en lo que se capacitó. Esto es muy válido, sin embargo, pues hay que, uno tiene que aprovechar la estabilidad de la carrera, para precisamente desarrollar un emprendimiento en lo que nosotros. Seguramente, no todos hay la oportunidad, tiene que aprovechar mientras que pueda, es válido el emprendimiento. Hay un dicho popular que dice que no todos los huevos se deben poner a la misma. Entonces, si yo tengo una profesión, y yo puedo emprender algo, ¿por qué no? Porque de esa forma tengo algunas fuentes de ingreso que me pueden ayudar en mi economía. Entonces, mientras más opciones tenga, pues siempre va a ser mejor. Rolando, queremos agradecerle en esta mañana por habernos acompañado, y por darnos un enfoque más claro acerca de los emprendimientos, y que ahora si nosotros podemos realizarlo, tenemos que enfocarnos, hacerlo de mejor manera, para no perder nuestra inversión en este caso. Y puede ser con disciplina, con enfoques directos, para llegar a nuestros objetivos. Queremos agradecer su intervención. No sé si en la parte final, usted quiere acatar algo en este instante. Sí, solamente queremos que para ser un buen emprendedor, no dejemos de lado las habilidades cognitivas, es decir, el conocimiento. Segundo, no olvidemos las habilidades técnicas, de las que nos vamos a dedicar. Y tercero, pues no olvidemos de las habilidades socio-emocionales, las habilidades para la vida. En nuestro instituto estamos en el instituto de... A través de nuestras habilidades técnicas, también a través de... Estamos pues también a las órdenes, pueden visitarnos www.iste.edu. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Ya saben, ahí donde expertos, y nosotros queremos emprender también. Si tuvimos ahí alguna fallita, pedimos disculpas a nuestros amigos televidentes en cuanto al audio de la entrevista. Doy paso al siguiente, sé dónde se encuentra mi querido...